La Iglesia de Borda de Gozo ante tu Hijo el Señor, que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia y del dolor. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado y estas familias, estas coronas, y la han adornado con luces y con verde que simboliza el bosque y la vida. Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos Señor que mientras se acrecienta cada día el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades, el que vive y reina por los siglos de los siglos, y el que vive y reina por los siglos,